Nosotros damos mucho valor a la coherencia en política, al final la gente tiene que votarte porque sabe lo que vota, no porque le prometes no sé qué cosa o porque dices aquello que quiere oír en no sé qué momento. Nosotros somos bastante cristalinos, yo creo, ahí y fuimos muy claros, decimos, frente a la derecha y a la extrema derecha, daremos nuestros votos a cualquier opción que no contemple esas realidades, tanto la derecha extrema como la extrema derecha, para que intenten hacer una acción de gobierno diferente a la que estas fuerzas que he señalado harían, que sería una denegación de nuestros derechos, privación de nuestras libertades y retroceso en todo lo que hemos hecho. A partir de ahí seguiremos siendo exigentes y nosotros no planteamos este debate en términos de líneas rojas porque sabemos que es un debate que arranca con la investidura de Pedro Sánchez pero que tiene que tener la vocación de durar cuatro años y ahí sí, vamos a ser muy claros, siempre vamos a estar con aquellas medidas que amplíen derechos y libertades que busquen poner la vida en el centro y que dignifiquen la vida de las personas y que desde luego ayuden a erradicar la desigualdad en el Estado español que es muy grande y que durante décadas y con diferentes gobiernos no ha hecho sino incrementarse o por lo menos mantenerse en niveles, yo creo, de indignidad. Cuando hay un 20% de la población del Estado español, a veces más, y ya hablo de uno de cada cinco que vive en situación de pobreza o de riesgo de pobreza, no puedes llenarte la boca hablando de igualdad y ya no hablo de los borbones, que estos no necesitan igualarse a nadie porque están por encima del bien y del mal, sino de que hay élites que siguen determinando cómo tenemos que vivir y nosotros ahí, por nuestra vocación de izquierdas, vamos a seguir defendiendo posiciones que, entiendo, no contravienen ninguna posibilidad de mejora en la vida de la gente, sino muy al contrario, que les posibilita vidas dignas.